Venga, dos jugadores, yo contra Gonzalo Juan de Antonio vivió en la marcha Te mataré Juan de Antonio vivió en la marcha Una mierda Una mierda te voy a dejar mentir Juan Nooo He metido en propia Toma Toma dos, llevo dos El que pierde es gay El que pierde, como que el que pierde es gay Pero porque Porque si Ah, toma El que pierde es gay Pues yo soy gay Y se la come al otro Pinti pedofilo Viche boludo Ya me fui a la casa Toma Ya es cuando remonto Es que vas a remontar Tío, para allá Nooo Ahora es cuando remonto Ser o no ser, esa es la cuestión Ser o no ser Me da igual El que sea es gay Ostras que casi me meto en propia Tiene nada para sacar Casi me meto en propia yo 10, 5, 4, 5 Voy a reventarle la carata La carita esa que tiene Alex No, es un punto de partido Te apodias reventar yo con facilidad A ti, no mentira Pero bueno Anuncios Publicidad barata Toma Eh, eh, que haces niño Que haces niño Va a ganar Arun, Arun Verga ¿Qué cojones haces niño? Cogerte el móvil No, no, hala Que suerte No sé Le dejó la portería sola Toma Uy, uy No, no, no Vamos Uno, cinco Tío, que vas perdiendo Por goleada Iban, meten propias Sí Quiero perder Quiero perder, vamos Ahora jugamos a salir Bueno, ya lo jugamos Me están llamando Es por eso ¿Sabes lo que significa chingar? Me están llamando Ven Un momento Yo sé lo que es ¿Sabes lo que es? Sí ¿Esto? Sí Ya, ya lo somos Sí Quí Quí Aló 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 Quí Aló Aló